¿Cómo ves que Andrés vendió el castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero? Yo creo que la señora Margarita lo está envenenando en contra de... No sé quién le molesta porque su papá todavía está aquí. Porque si a mí no me dicen cómo están las cosas, pero yo me entero por otros lados. Leonardo García, hijo del galán de telenovelas Andrés García, hace fuertes revelaciones. Y es que él asegura que Margarita Portillo, esposa de Andrés, parece que vendió algunas propiedades y dejó al actor sin un centavo. El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante platicó con Leonardo García y con un señor de nombre Fernando, quien asegura es ex chofer y ex asistente del hijo de Margarita Portillo. Se pelean y luego se dejan de ver. Luego le habla a mi mamá y me habla a mí para que lo vayamos a ver. En esta entrevista, Andrés y Fernando hablaron acerca del papel de Margarita en el comunicado que mandó Leonardo a través de redes sociales. Ellos mencionaron la venta de una propiedad de muchos, muchos millones. Y es que ellos aseguran que no hay rastro de dónde quedó ese dinero. Pues cómo ves que Andrés vendió el castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. Obviamente Gustavo Adolfo Infante habló del estado de salud tan delicado en el cual actualmente se encuentra. Gustavo Adolfo cuestionó a Leonardo acerca de esto, ya que mencionó que únicamente han escuchado la mitad de la historia, que es precisamente lo que dice Margarita Portillo. Y es que parece que Margarita está señalando a Leonardo de no hacerse cargo de Andrés García. Esto me lo dijo hace cuatro meses, que había vendido el castillo y que no le contestaba el teléfono y que no le mandaba dinero. Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Leonardo si es cierto o no que Margarita está cuidando a Andrés García, a lo que Leonardo confesó que a veces sí y a veces no, ya que entre ellos dos también existen muchísimos contratiempos. Cuando esto sucede es cuando supuestamente Andrés García se comunica con su hijo y con su expareja. Porque si a mí no me dicen cómo están las cosas, pero yo me entero por otros lados y el rancho sé que sí lo vendió. Leonardo asegura que es bastante raro que cuando se regresa a Andrés con Margarita, su carácter cambia completamente. Y aunque se sabe que la actitud de Andrés García es bastante complicada, él comenta que hay forma de entenderlo y que están en todo lo que se pueda ayudar. Y dice que no hay dinero, es lo que a mí no me cuadra señores, yo creo que harían o pensarían lo mismo que yo. Y es que Leonardo confesó que hace aproximadamente cinco meses más o menos fue con su novia a ver a su padre. Fue entonces que él le comentó que Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, había vendido el castillo. O sea, no estoy hablando mal de nadie, simplemente yo digo que mi papá es un hombre muy trabajador, que tiene sus propiedades. Leonardo mencionó que su padre puede hacer con sus propiedades lo que sea, ya que a final de cuentas su opinión y sus decisiones son respetables. Que él tiene sus cosas y Andrés García las suyas. Entonces cuando va a visitarlo le dice, fíjate que Andresito vendió el castillo y hace más de un mes no me contesta las llamadas y no me ha mandado nada de dinero. Entonces Leonardo por supuesto se saca de onda y se pregunta, ¿dónde quedó ese dinero? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.